Hola, yo soy Elixa y soy Lali de Rainfires. Hola, yo soy Ereldi. Hola, yo soy Lali. Hola, soy Alexandra. Para mí el grupo significa muchas cosas, pero lo principal significa hermandad. Ya que hemos estado seis años juntas, hemos visto reírnos, hemos visto llorar, nos hemos caído y nos hemos levantado mil veces. Particularmente antes de Rainfires, la verdad no tenía confianza en mí misma, en mi baile, pero cuando entré, cuando le cambió la oportunidad de participar en este grupo, cambió totalmente mi vida. Estar en Rainfires ha sido lo mejor que me ha sucedido. He aprendido muchas cosas de ellas, como su comportamiento o sus emociones, y eso me ha permitido a mí también tener mucha confianza, tanto como conmigo misma, como con ellas. Estar en Rainfires significa una de las etapas importantes en mi vida y la disfruto mucho. Rainfires también significa mucho para mí. A través del baile pude expresar muy bien todo lo que sentía. Y bueno, me trae este video en mi grupo, que hice las tres. Siempre lo que me va a olvidar va a ser estar juntas, dando todo al 100% en lo que nos gusta, que es el baile. Con ellas poco a poco he aprendido cómo poder transmitir lo que yo siento y que ellas me puedan comprender y me puedan entender. A través de ellas y el baile me olviden mucho a tocar mis metas, en poder dar a conocer a la gente lo que me gusta que es el baile. Quiero que cuando me presente, ver que las personas vean mi talento y lo que me gusta que es el baile. Y eso es mucho que he aprendido y eso me ha permitido. Aparte de que, aparte de que todas, me dicen, los quiero mucho. Nosotras somos Rainfires. Esperamos que les encante nuestra presentación a hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!